Sangre y agua, cruz y trabón, Cristo me ha hecho libre del pecado. Sangre y agua, cruz y trabón. Vamos a coger coritos y vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Y vamos a sentir la presencia de nuestro Dios. Pues necesitad, tenemos de que Dios nos bendiga. Pues venga, cogemos coritos y empezamos este culto. ¡Gracias! 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 a Satanás y a los demonios y él ha plantado la bandera de la victoria en nuestros hogares por eso le vamos a dar la gloria le vamos a bendecir y si alguien se tuviera que callar que se calle la carne y que se calle los demonios pero nosotros le vamos a dar la gloria y la alabanza vamos a gritar de tal manera que las mureñas de Jericó se van a caer a nuestros pies vamos a alabar a Dios de nuestra manera que el mar rojo se va a abrir a nuestro camino que gloria tenga el nombre del Señor los que estén enamorados de él digan amén y digan gloria a Dios no podrán con nosotros los enemigos no son los que están con nosotros que nuestros adversarios gloria a Dios para siempre y nosotros tenemos el favor de Dios digan amén vamos a coger más colitos venga aleluya y agaraba mi alma pero lleno de gloria y agaraba mi alma pero gloria a Dios Amar se afición, más adoración, la prueba produce un beso de gloria que no es perfección. ¿Cómo podemos preparar la gloria a la idea? ¿Cómo apuestas en Dios que esta simulación solo es pasarela? Amar se afición, más adoración, la prueba produce un beso de gloria que no es perfección. ¿Cómo podemos preparar la gloria a la idea? ¿Cómo apuestas en Dios que esta simulación solo es pasarela? ¿Cómo apuestas en las lágrimas que de la base alaba? ¿Es todo lo que tú siempre se convierte en alabanza? ¿Es tu gran melodía con todas las obsidiones? ¿Por qué apuestas en tu pared en el sector de los señores? ¿Por qué un adorador? ¿Puedo servir a te la casa de la base? A mi fer amor, en mi ambición. En su puñada en el sector de los señores, en la salud me lo ves. ¿Por qué un adorador? ¿Podría servir a te la casa de la base? En mi adivión, en su gobierno, yo no soy mis ojos en la ciudad, yo no soy de la fe. En mi adivión, en su gobierno, yo no soy de la fe. En mi adivión, en su gobierno, yo no soy de la fe. En mi adivión, en su gobierno, yo no soy de la fe. En mi adivión, en su gobierno, yo no soy de la fe. En mi adivión, en su gobierno, yo no soy de la fe. En mi adivión, en su gobierno, yo no soy de la fe. En mi adivión, en su gobierno, yo no soy de la fe. En mi adivión, en su gobierno, yo no soy de la fe. En mi adivión, en su gobierno, yo no soy de la fe. En mi adivión, en su gobierno, yo no soy de la fe. En mi adivión, yo no soy de la fe. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refugente como un horno, y su voz como el truendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espalda aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Y dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, que él puso su diestra sobre mí, me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y vive. Hay aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave del aire y la llave de la muerte. Y dice, que gloria tenga el nombre del Señor. Cuánta realeza, cuánta categoría, cuánta soberanía, qué grande es el Dios que tenemos. No hay quien aguante, blanco y rubio señalado entre diez mil. Le veamos sin atractivo, dijo Esaía, sin atractivo y lo enamoró. Lleno de sangre, lleno de heridas, lleno de corazones, y no se enamoró, pero Juan ya no lo ha visto de esta manera. La ha visto con ojos resplandecientes, la ha visto que resplandece más que el sol, la ha visto con los pies como el bronce abruñido, ha visto que cuando habla, ni el mal tiene que ver con la voz que él tiene. Y ha tocado fuera dicho Juan, no temas, yo te toco, yo te toco para quitarte los temores. Cuando Dios toca, fuera las presiones, cuando Dios toca, fuera los temores, cuando Dios toca, todo cambia. Si hoy nos tocara él, si hoy nos tocara él, qué alegría, hermano. ¿Qué les parece si oramos cinco minuticos? Díganme. Vamos que a las cabezas y oramos cinco minutos. En su presencia, dándole la gloria a él. Hermana, adórenle un momentico. No se queden callados. Hay cultos que necesitamos la cooperación los unos de los otros. Hay cultos que necesitamos la ayuda los unos de los otros. Gloria a su nombre, somos una familia y la familia se ayuda entre los unos a los otros. Abre tu boca y empieza a alabar a Dios. Dándole a Dios gloria y adoración, por favor. Que haga un clamor con parte de las mujeres, de las hermanas y de los hermanos ahora. Porque yo voy a estar muy poquito rato aquí, hermano. Para dejar la palabra lo que quiere hacer el Señor. Pero usted siga adorándole, por favor. Dándole gloria y adoración. Dándole la gloria, no te calles. Adoremos los demás. Usted no se calle, por favor. Aleluya. Adórale, adórale, adórale. Nuestro hermano grabiera el siervo. Le grabiera una loción. Y usted adórale, 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 adórale. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos. Bendecimos tu nombre. Te encantamos tu nombre. Porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Te adoramos. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu gracia en el corazón. De ti emana la vida. De ti emana el gozo. De ti emana la salvación. Tú eres nuestra esperanza. Hemos venido en este culto, Señor, del nuevo año. A decir que tú vives, que tú eres el Señor. Y que todo está en tu mano. Que todo está en tu control. Que solo tú eres Dios. Y queremos seguir amándote. Y queremos seguir creciendo. Y queremos seguir adorándote. Y queremos seguir agradándote. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti. A vivir para tu nombre. Y a vivir para tu gloria. Bendice este culto. Bendice cuando tenga lugar. Bendice tu palabra. Bendice las alabanzas. Bendice cada corazón que vino. Bendice cada hogar de mis hermanos. Pues tan solamente tú puedes bendecir. Y eso es lo que vinimos a buscar. Tu bendición en el alma. Gracias. Amén. 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 Adórenle. Adórenle. Adórenle en este primer culto que estamos teniendo. La adoración para nuestro Dios. Dándole la gloria a nuestro Dios. Siga. Habiendo un clamor. Por favor. Que no te anime yo. Anímame tú a mí. Con tu alabanza. Con tu adoración. Adoren a Dios. Por favor. Gloria a tu nombre. Jesús. Bendito sea. El niño del fruto. Que a mí me hace una oración al Señor. Ahora una oración. Gloria a tu nombre. Padre querido. Señor Jesús. Te doy gracias a mi vida por esta tarde poder estar en tu presencia, Señor. Te ruego mi vida y mi corazón. Que en esta tarde tú nos bendiga, Padre. Que tu presencia defienda a este lugar. Venimos con necesidad, Señor, en el corazón. Nos hace falta de nuestra vida. Queremos empezar este nuevo año con un buen pie, Señor. Señor, fijo mío. Buscando tu presencia. Buscando tu misericordia. Te ruego mi vida que no sea un culto más. Que tu presencia defienda, Padre. Levanta el caído. Fortalece al nevi. Amén. Dale fuerza al que no tiene. Amén. Te ruego mi vida y mi corazón. En esta tarde nos hace falta. Tu presencia nos hace falta, Señor. Te ruego mi vida que plantes en nosotros, Señor. Llama, Padre, por buscarte. Llama por venir a volar tu nombre. Y no a pasar la tarde. Te ruego mi vida que buscamos tu reino, Madre bueno. Que buscamos tu presencia. Gracias porque nos tenemos en nuestra casa, en nuestra vida. Gracias porque no nos falta de nada. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque nos permite. Ven a luz del sol que resplandece por la mañana. Gracias, Señor, fijo mío. Te doy gracias mi vida en esta tarde. Bendice a todos. Bendice tu palabra, si es que la hay. En el nombre de Jesús. Sí, o sea, sigan adorando. Con los ojos cerrados. Póngase el pie conmigo. Levante las manos. Póngase el pie conmigo el que pueda, por favor. Y levanten las manos conmigo y adoren a Dios. Vamos a estar haciendo un mundo solo. Suena esta melodía. Con la melodía usted, alame a Dios, por favor. Empieza a alabar a Dios ahora, con tus manos levantadas. Empiecen a pedir, hermano. Empiecen a adorar, por favor. Con las manos levantadas, dándole a Dios la gloria. Este es el primer culto de año que lo estamos adorando, hermano. Juntos y en armonía, dice la Biblia. Hermana, empieza a alabar a Dios. Levante sus manos conmigo lo que pueda. Lo que pueda, levanten las manos y adoren. Con ánimo albentario, dándole a gloria. Con ánimo esta melodía y tú dándole gloria a Dios. Decide hacer una jornada, hermano. De alabar a Dios, amando a Dios gloria. Sigue, sigue, sigue alabando. Sigue alabando. Sigue forzando, Dios, hermano. Sigue alabando. Sigue alabando. Sigue alabando. Sigue alabando. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ese usted puede vivir mucho! ¡Era el maestro de aquí! ¡Era el español de Rey! ¡ Solo negamos un piloto! ¡Era la sensación! ¡Era el nuevo del amor! ¡E esta électrofa! ¡Era que gloria sea el defensor! ¡No va a quedar con la gente! ¡No venga este Sobüdios! ¡Otailos! ¡Que una fuerza, que la estamos haciendo! ¡Gracias! 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 Por favor, Padre Santo, necesito, Señor, que me guardes y me digas en la puerta de tu mano, Señor. Que me permitas estar fuerte, Señor, con las adversidades que me vengan, Padre Santo. Necesito, Señor, que me lleve, Señor, en esta manera. Por favor, te lo pido, Padre Santo, bendito sea tu nombre, Señor, que me digas en la puerta de tu mano, Señor. Hay un Espíritu poderoso de parte de la vida. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdame, Padre Santo, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Queremos adorar a ti, Señor. En cada día, Padre Santo, Jesús. Gracias, Padre Santo, por esa sangre derramada en la cruz del Carvalho. Amén. 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 Abre tus ojos a Jesús Él es la fuerza Que te da vida Él es la puerta De tu salida Él es la fuerza Que te da vida Él es la fuerza Que te da salida Abre tus ojos Mira hacia arriba Verás tus manos encendidas Abre tus ojos Mira hacia arriba Verás tus llagas Sanar tu herida Abre tus ojos Mira hacia arriba Verás tus manos encendidas Abre tus ojos Mira hacia arriba Verás tus llagas Sanar tu herida Sanar tu herida Sanar tu herida Oh, 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 oh Vengas que sana tu herida Oh, 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 oh Sanar tu herida Oh, 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 oh Sí Abre con fuerza La puerta que te lleva a tu salida Jesús es el camino y la vida Me lleva a una oportunidad tu vida Tierra con fuerza La puerta del pecado Que te arrastra y que te humilla Da paso y cambia tu vida Que Cristo da una oportunidad tu vida Él es la fuerza De toda la vida Él es la puerta De tus heridas Él es la fuerza De toda la vida Él es la puerta La puerta que te da salida Abre tus ojos Mira hacia arriba Verás tus manos extendidas Abre tus ojos Mira hacia arriba Verás tus llanas Sanada tu heridas Sanada tu herida Sanada tu herida Elencia sana Tus heridas Oh, 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 oh Siempreご読んだ club solo por ti Oh, 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 oh ¡Aleluya! ¡Dale un fuerte aplauso al Señor! ¡Dale un fuerte aplauso al Señor! ¡Acendemos las luces! Bienvenidos todos a la Casa del Señor ¡Aleluya! ¡Y feliz año! ¡Igualmente! ¡Para cada uno de ustedes, vuestras casas y vuestros familiares! ¡Igualmente! ¡Que Dios, a lo largo de este año os da el propósito que tenéis en vuestro corazón que de alguna manera el Señor os siga bendiciendo y guardando en el hueco de su mano a ti también muchas gracias pues yo iría hoy un poco más contento de lo que estaba digo que estaba pero bueno sigo estando contento por que ustedes están aquí yo esperaba pues que la iglesia estuviese reunida pero ella está reunida algún día cuando venga el Señor y escuchemos escuchen el sonido de la trompeta ahí seguro que no faltará ninguno de los que tienen que estar ahí estaremos todos porque en esa no voy yo por lo menos tengo un hueco cuantos lo tienen levante con los dos manos y digan amén amén saben ustedes por qué y Daniel no se no se inclinaron ante la estatua porque estos hombres no escuchaban la música que les rodeaba estos hombres estaban esperando otro sonido amén y ese sonido que escuchaban en el tiempo presente de su vivir y su diario caminar no les entretuvo para que ellos se pudiesen entrenar el que esté entretenido con la música de este mundo difícilmente creo que escuche las trompetas amén algún día lo predicaremos si el señor lo permite hoy tengo otro tema para predicar ¿os parece bien? muy bien el otro día estoy hablando con un hombre con el cual yo respeto mucho y hablando con él un poquito con el tema de lo pasado me recordó un tema donde lo voy a predicar saben ustedes que díganlo 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 lo voy a decir aunque no me digan ustedes lo digan por favor tengo algún tema que otro pero no los predico como los tengo los predico como lo que yo creo que la iglesia necesita amén amén por eso a veces me pongo un poco así porque claro aunque son temas que tengo pero tú me entiendes ¿verdad? perfecto pues eso entonces hoy pues he estado a través de esa conversación que tuve con este hombre he estado mirando un poco la palabra y voy a predicaros algo que voy a aprovechar las redes sociales porque creo que esto alcanza mucho mucho alcanza mucho y a veces pienso de que de que le voy a hacer caso a algunos que me lo han dicho a algunos obreros voy a hacer caso de de atrasar un día los mensajes los voy a atrasar un día o sea el mensaje que se escuche que se escuche hoy o que se haga hoy a lo mejor lo ponemos muy bien no lo sé muy bien para ver si intentamos con la voluntad del señor arrancar los del sofá que vengan a culto porque yo creo que ese es el motivo porque déjenme que hable como loco si yo creyese que fuese otro motivo pues no sé igual haría pasado pero pienso que es esto o una de las partes es esta porque yo creo que la gente tiene que venir a adorar al culto a venir a su cultico y que y que cumplan con lo que les está establecido en la iglesia amén amén bueno yo quiero predicarles si voy a predicarles algo que tengo en mi corazón o sea luego yo me voy a leer un texto o dos para enfocaros en el tema y luego os explico un poco ¿vale? lo relato yo como no se leer mucho es más fácil para mí relatártelo que leerte aunque va a decir más verdad esto que yo siempre claro pero yo voy a intentar relatarte un poco dice la Biblia primera de Samuel capítulo 25 versículo 31 vamos a hablar un poquito de del encuentro que tuvo Abigail con David no siendo rey todavía pero vamos a hablar algo que el Señor me ha hecho ver esta tarde escuche 25 de primera de Samuel 31 dice entonces Señor mío no tendrás motivo ni de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o haberte vengado por ti mismo que Dios bendiga en esta tarde su palabra amén déjeme dos minutos que os relato un poquito el capítulo 25 hasta llegar aquí y luego predicamos la palabra amén pero ustedes así un poco digan cosas anímenme un poquito capítulo 25 dice la Biblia que el gran profeta ha partido ha muerto ha llegado sus días en la tierra y tiene que desaparecer como nos va a acontecer a más de cuatro este tiempo terrenal no es eterno claro claro el tiempo terrenal está limitado por un tiempo amén 70, 80, 90 100 los que lleguen firmaría yo ahora es decir no te acostumbres a vivir en esta tierra amén porque vivir en esta tierra es un tiempo vivir en el cielo es un estado amén allí viviremos por una eternidad amén es verdad que descenderemos por mil años estaremos y luego pero luego nos volveremos ahí de nuevo lo tienen ustedes esto o sea interésate por lo que tiene que venir amén no por lo que tienes aquí gloria tenga su nombre he dicho gloria tenga su nombre amén tiene este hombre a partido y parece ser que habiendo desaparecido Samuel la Biblia dice que David se marcha verdad y se va al desierto allí se queda en el desierto de Parán y ahí se queda un tiempo y dice la Biblia que allí hay un hombre llamado Naval tiene tiene beneficios en aquel desierto tiene a hombres que están pastoreando ovejas suyas que están tratando con dice la Biblia que tenía mil cabras también ahí lo tenía de tal manera que David se hacía cargo sin tener la responsabilidad pero él se la puso porque la responsabilidad de verdad no te la tienen que imponer la responsabilidad tiene que nacer te tiene que nacer de lo más adentro amén conozco gente perdónenme la expresión no tengo otra que se van por ahí o están en en una boda de algún familiar y están hasta las 6 de la mañana pero van a su casa y a las 7 se van al mercado porque tienen esa responsabilidad y es necesario es decir la la responsabilidad nace no se impone escuchen el venir al culto es una responsabilidad que tiene que nacer en tu corazón amén no te la tiene que imponer nadie amén porque lo que nosotros valga la expresión te impongamos lo vas a perder nada más que salga pero como te lo pone Dios amén amén como te lo pone Dios amén eso va a estar ahí hermanos eternamente amén verdad saben ustedes que una vez se lo escuché al Kiki hace mucho tiempo y aquello a mí me me identifiqué dijo el Kiki una vez en Terrassa hace unos años practicando hermanos aunque a mí me dijesen que el culto perdón la expresión no es verdad que es una historia que nos han contado me lo he creído tanto lo que hago que aunque supiese que Dios no existiese yo vendría al culto amén porque me he acostumbrado a vivir con las cosas del Señor lo entienden ustedes sí o no yo necesito culto Kiki yo lo necesito miren ahora al hermano al hermano Juan le he dicho muy largo esto muy largo estos días muy largo escuché yo vine el jueves y el jueves prediquemos la palabra amén y prediquemos bajo el tema no cuelgue tu arpa los que estuvieron se acordarán amén ¿saben ustedes algo? desde el jueves ahora a hoy me se ha hecho una eternidad amén sí hermanos hay gente que hace que nos nos vemos hace 15 días no sé dónde están supongo que estarán bien supongo pero tampoco voy a indagar porque escuchen a mí no me han puesto aquí para indagar en la vida de nadie aquí me han puesto a mí el Señor para que te predique lo poco o lo mucho que Dios me dé de este libro de su palabra amén gloria tenga su nombre creo que ya somos mayorcitos para saber dónde tenemos que estar y cuándo amén no estoy enfadado estoy predicando la palabra esto no está en el guión pero no me dejo llevar por Dios ¿vale? amén y dice la palabra del Señor que Samuel ha muerto y David se ha ido y se ha ido a cuidar sin darse cuenta a cuidar los beneficios de Naval Naval era el marido de Abigail de esta mujer tan inteligente y porque no estoy predicando estoy relatando ahora quiero entrar en el tema que Dios ha puesto esta tarde en mi corazón para poder predicar su logro esta historia que para ustedes no es nada posiblemente es lo que Dios me ha dado a usted aleluya gloria a Dios que tengo aquí y voy a predicarlo amén se ha marchado y dice la Biblia que que ahora estando David en el disierto les ha cuidado los beneficios que tiene Naval dale un poquito de tomada como si puede ser que luego te metan un bocadillo no quiero jurar y pasado un tiempo Naval que está en su hacienda dice la Biblia que era un descendiente de Jalep y dice la palabra del señor que que lo dice rápidamente en el relato y manda muchachos jóvenes ir a la casa de Naval y decirle que a usted lo que tenga en la mano porque tenía necesidad de pan y de agua y dice la Biblia que cuando llegó a aquellos hombres le ha dicho paz al señor Naval de la casa nos manda nuestro señor David y nos ha dicho que nos dé los que tenga la mano lo que tú tengas no te exigimos nada simplemente danos algo y dice la palabra del señor que Naval se queda mirando a aquellos 10 jóvenes que vinieron en representación ¿verdad? de David es como si ahora el tío Eduardo nos manda a 4 o 5 jóvenes en su nombre no vamos nosotros va el tío Eduardo por nosotros lo entienden ustedes ¿verdad? pues así iban estos hombres iban en representación de David y aunque David no fue pero mandó a otros chavales jóvenes dice la Biblia y cuando los ven los van le dicen ¿y quién es David? ¿quién es David? capítulos antes capítulos antes creo que está por el 20 20 y pocos de este mismo libro dice la Biblia que los filisteos ven a David y cuando lo ven dicen ¿no es este David el rey de la tierra? no es de ustedes los enemigos lo reconocen sin embargo sus propios hermanos de la casa no lo reconocen que lástima que los de afuera me tengan que reconocer y los de adentro y ahora dice la palabra del señor ¿pero quién es David? ¿quién es? dice escúchame muchos muchos siervos corren delante de su señor ¿eh? sabía que 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 huía huía no porque no pudiese sino porque es más valiente es más valiente el que sabe perder que el que gana es verdad y David en ese momento no le interesaba enfrentarse a su sueldo se marchó desapareció del medio no le quiere dar nada llega un muchacho dice el señor mira no nos ha Cristo a dar ni un bocado de pan y dice la palabra que entonces David se ha enfadado ¿por qué? porque lo que tiene Naval en el desierto lo tiene porque él se lo está guardando verdad verdad Naval no lo sabe pero David sí y por eso se enfada de tal manera que los propios los propios servidores de Naval ven una injusticia porque no lo dice la Biblia pero si entra a fondo de la conversación le están diciendo ¡eh! pero ¿qué es lo que ha hecho este Naval? que ha ido a pedir y no le quiere dar nada si tienes algo Naval venían en su corazón es porque él te lo está guardando no ha sido por tu valía no ha sido por tu grandeza no es porque tú estés en el monte de Verón ¡no! que no es por eso que es que porque David ha estado en el desierto con nosotros y ha guardado tus intereches perdonadme ¿qué os pensamos hermanos? que somos que somos que tenemos grandeza pero que somos el hombre que es la mujer perdonadme traspos de bondicia la mejor obra si tenemos algo es porque él está con nosotros es porque él nos guarda ¡amén! ¡Gloria tenga su nombre! ¡amén! ¡amén! claro por eso se enfada digo esto porque claro no es lógico que se enfade tanto pero él se enfada no por lo que no le dan sino por lo que ha hecho por ti ¡aleluya! he hecho tanto por ti que ahora vengo a pedirte un poquito y no me das nada me dejáis un poco por favor tranquilo he hecho tanto por ti ¡aleluya! que vengo a pedirte algo que vengo a pedirte algo y no me lo das que pudiese hablar ahora se le da su palabra él ha dicho que estará contigo todos los días hasta el fin ¡aleluya! lo ha dicho él ¡amén! escúchame me voy a preparar me voy a preparar lugar porque hay sitio pero no hay lugar voy a preparar lugar para vosotros pero no os preocupéis que no os dejo solos no os dejo válvanos el Espíritu Santo viene no estamos solos hermanos está el Espíritu Santo con nosotros y llevo por cuatro ratos perdiendo las cosas de Dios muy bien bien cogele no te metas en problemas mira mira dice la palabra que ha venido y se ha enfadado por lo que no le va no por lo que yo he hecho por ti que he hecho mucho por ti si tendrías perdonarme la persona tendríamos que entrar por esas puertas de rodillas yo le debo a Dios lo que tengo Kiki le debo a Dios el poder estar respirando hoy ¿qué pensáis hermanos que yo he nacido en la cula del Evangelio ojalá un mundano un atracador de bancos de joyerías si un toxicólogo de la calle que nadie lo quería Dios me cogió Dios me limpió y Dios me puso detrás de un cúlpito eso es lo que yo sigo pregunto yo le debo mucho a Dios yo tendría que estar muerto y hoy vivo y vivo predicando la palabra y moriré predicando la palabra ¿saben ustedes por qué? porque he entendido que le debo mucho a él le debo mucho a él bendigo su nombre dice la palabra del Señor que ahora ha cogido y cuando le dan el mensaje David viene muy enfadado lea luego el capítulo entero en la casa jóvenes capítulo 25 de 1 de Samuel no sé que lo habéis leído muchas veces pero leedlo de nuevo dice la Biblia queridos hermanos que David ahora viene con una cólera enfadado porque te he guardado todo lo que tienes y vengo a pedirte un poco y no me quieras dar y dice la Biblia queridos hermanos que ha llegado uno es que siempre tenemos que dar gracias a Dios que siempre está seguro amén ha venido uno y le ha dicho ¡eh! ¡Digaíl! ¡corre! ¡corre! ¿dónde corro? ¿qué ha pasado? ¡corre! que el insensato de tu marido ha venido a unos muchachos a pedirle algo y este hombre y este hombre nos ha cuidado a nosotros Naval nos ha enterado nos ha enterado pero escúchame ya te lo digo yo Miguel que estábamos en el insierto y era como un muro para nosotros nos guardaba todo lo que tenemos que es de tu marido que no lo hemos guardado nosotros que no tenemos capacidad que ha sido él con los 600 hombres que tenía y escúchame yo a pedir un poco lo que tuviese en la mano no se lo quito dar a Miguel esto está resuelto como este David venga ¿qué David es? el David el que se puso en el valle de Hilda con una piedra y derribó un gigante con una piedra derribó a un gigante a Miguel con una piedra ganó la batalla a Miguel escúchame contra los felisteos escúchame no va a venir con piedras ahora va a venir con una espada va a venir con 400 800 hombres como no haya rápidamente y hagas algo Miguel escúchame morimos morimos y a Miguel cuando escucha el mensaje hermanos viva los mensajes verdaderos amén que mensaje no le dio a Miguel que ella se lo atasora en el corazón y ha dicho eh rápidamente coger un par de asnos un par de burras y llenarlas de comida de pan coger dos ovejas trocearlas asarlas voy a llevárselo a este y dice la palabra del señor escuche le va a llevar de comer a quien a David saben ustedes queridos hermanos que solamente tiene alimento para dar otro a aquellos que escuchan y comen primeramente ellos verdad porque Abigail se alimentó de las palabras que le dio un hombre con servicio con servicio porque era un sirviente y dice la palabra del señor que ha ido rápidamente a Abigail ya hay que entender el detalle de la palabra se ha quedado mirando a David que viene a ver que dice y bajó por un lugar secreto ha descendido ha visto a David desde lejos David viene hermanos enfadado imagínense ustedes a David si con una piedra mata gigantes ahora con la espada que es lo que no podía hacer esa casa estaba la ruina venía venía una ruina a esa casa pero dice la palabra y cuando lo vio se ha tirado al suelo aleluya ha cogido a Miguel y ha visto a David se ha tirado al suelo y le ha dicho a ti no te predico yo de pie porque vienes muy mal vienes muy en tu lado a ti tengo que demostrarte que el mensaje que te voy a predicar te lo voy a predicar de rodillas aleluya lo ha visto se ha tirado al suelo y le ha dicho señor mío entramos en la palabra entonces entonces señor mío no tendrás motivo saben ustedes lo que le estaba diciendo a Miguel adentro de la palabra me dejan claro me dejan ustedes que les voy a hacer ver algo que a mi Dios me ha hecho verón dice la Biblia ha visto David saldino al suelo y dice mírame léalo en la casa léalo dice mírame David escúchame escúchame vienes enfadado vienes sin control dice déjame préstame tus oídos vamos préstame tus oídos no tu mirada tus oídos el problema el problema es que vemos mucho y oímos poco eso es verdad y aquí aquí se viene más a oír que a ver amén dice préstame tus oídos y escúchame que me quieres decir mira vengo con un mensaje de revelación para ti mírame David que no es por naval léalo en la casa no es por naval te lo digo David sí dímelo que no me importa naval que no me importa llevo toda la vida con naval viviendo con naval comiendo con naval durmiendo con naval no he podido cambiarlo es insensato no lo puedo cambiar que no es por él si por mí puede ser me aportaría del medio porque este no tiene futuro no he podido pero préstame tus oídos tú por lo menos si me escuchas el mensaje que tengo vas a cambiar ¿saben por qué no cambiamos? porque no escuchamos la palabra no la escuchamos no la atesoramos en el corazón y le dice mira que no es por él que es por ti léalo dice pero cuando sea rey cuando sea príncipe no tengas nada que arrepentirte léalo que no es por él y dice la palabra dice David dice David le doy gracias a Dios amén que hoy te envió amén dice para estorbarme para qué para estorbarme porque la palabra que no te estorbe algo falla la palabra tiene que estorbarte la palabra tiene que despertarte la palabra tiene que corregirte amén si hermanos dice que no es por este por este lo es pero es que tú tienes futuro que vas a cometer algo que luego te vas a arrepentir escucharme jovenes contigo lo que hoy no le des importancia cuidar cuidar que lo que hoy no des importancia en tu presente puede ser que te perjudique en el futuro por eso Miguel no quería que el rey o el príncipe como le llama ella escuchen le fuese estorbo para el día de mañana poder tomar el trono que cuando te hubiese sentado en el trono le dijese tú hiciste esto y esto y esto sin embargo Miguel que no vio a un simple prófugo en el presente que a Miguel estaba mirándole y escucha ponte de pie ponte de pie lo estaba mirando y no estaba viendo a uno un coro que tocaba cuatro pallas que venía cuatro cuatro ratos puede sentarte no que no veía eso estaba viendo un príncipe en medio del pueblo viva los hombres y las mujeres de Dios que no te ven en el presente porque posiblemente en tu presente no tengas mucho que ofrecer no posiblemente que sí y será verdad pero escúchame viva los hombres y las mujeres de Dios que no te ven en el presente lo que hay en ti sino en el futuro lo que Dios tiene preparado para ti ¿saben que hay gente aquí que nos miramos por encima del hombro pero posiblemente no pasando mucho tiempo estará comiendo de sus manos? cuando lo ve David o mejor hecho Micael lo está viendo en esa condición está diciéndose que no es por él y dice la palabra que después que después de haber predicado Kiki dice menos mal menos mal que te ha mandado y me has ido por estorbo me has estorbado que iba a hacer algo pero no me la ha permitido la palabra que ha traído no me la ha permitido y dice la Biblia y traía con ella una asna cargada de panes de racimos de uva y perdón la expresión dice y de vino ¿saben ustedes que David no le cambió la intención del corazón por lo que vio sino por lo que escuchó fue más lo que lo que escuchó que lo que vio escuchen nuestro comportamiento aquí no vale si le dan más importancia a lo que ves que a lo que escuchas ¿me están ustedes entendiendo el mensaje de esta tarde? os estoy predicando algo sencillo que me ha hablado Dios al corazón me ha hecho bien me decía a mí el Señor hoy que con un mensaje de tres minutos tuvo efectividad para toda una vida un mensaje de tres minutos tuvo la efectividad para toda una vida ¿saben ustedes que cuando se pone ante la presencia del Señor como predicó el otro día al Kiki dice vive Jehová cuya presencia estoy que por mi palabra no va a llevar durante tres años y medio y dice la palabra que así fue ¿saben ustedes que el resultado de un mensaje del profeta de tres minutos lean ustedes Primera de Reyes capítulo 17 tres minutos de mensaje tuvo efecto para tres años y medio nosotros necesitamos tres años y medio de mensaje para que haya tres minutos de cambio de cada uno de nosotros que pena que pena que pena que pena hermanos que esto no está en lo que uno ore que no está en el pastor están ustedes que quieran cambiar sí hermanos miren que predique el Kiki como quiera que predique el tío Gabriel como le da la gana perdón la expresión si no está en la retórica que pueden decir está en escuchar la palabra y creerla apláudele por favor apláudele es para él es para él ¿qué ha pasado? estamos gozando noten ustedes que ya acabo un mensajico que no es por él hombre que es por ti que es por ti David es por ti que hay gente que todavía hay esperanza en ellos no tienen ustedes amén David escuchó como le predicaron y su corazón cambió repito leerlo en la casa cuando estés en la casa y míralo con esta expectativa ¿saben? me dejan decir esto y díganme sí vale miren esto lo guardo ¿saben ustedes? Nabal Nabal ¿de qué familia venía? lo dice la Biblia si lo harían ustedes capítulo 25 del mismo libro de primera de Samuel ahora mismo recuerdo cómo se llamaba ¿eh? Nabal 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 venía desde el vinaje de Nabal y saben ustedes que toda aquella parte de Judá ustedes recuerdan el capítulo 14 versículo 14 de Josué ¿saben lo que dice? pues dice que llegando ya a 80 años Caleb dijo este monte es mío amén ¿cómo? este monte es mío que me lo da me lo dio Dios por medio de Moisés así y lo reclamo lo quiero ¿dónde vas tú quieres viejo? tengo la misma fuerza que me la jodan amén voy a luchar por él amén ¿saben? luchó Caleb por aquellas tierras ¿saben ustedes que Nabal era del linaje de Caleb y que la herencia que había cogido era su herencia del linaje que había tenido de Caleb que él no luchó nada no luchó nada ¿saben lo que escuché yo hace muchos años de un hombre no sabe quién era la verdad si lo sufrió lo diría vamos por otro hoy estando en la casa lo he recordado lo voy a decir porque el fronito dijo este hombre platicando que Caleb o sea Nabal era del linaje de Caleb y cuando vino David no le da nada para comer y dijo este hombre platicando hay que ver tomó la herencia pero no sus virtudes la herencia de Caleb si la quiero pero las virtudes de él no ¿quién fue que lo dejó aquí eso? es igual igual lo diría él igual era tuyo ¿no? tengo que hablar menos mal menos mal que soy sincero con la palabra o sea la herencia si la cojo pero las virtudes de Caleb no las quieres Nabal que era un ayudador que era un hombre que aportaba era un hombre que traía fe y eso no lo quieres escúchenme sabemos quien queremos mucho la herencia pero las virtudes de aquel que nos la regaló no las queremos ¿sabes? pues son las virtudes que él tenía volar toda la noche en el monte y saber perdonar en el momento que tendría que perdonar hoy quiero decirte no estás en que vengas a ver estás en que vengas a oír su palabra y la tesora es el otro le doy un fuerte aplauso al Señor dígame monstruo que Dios sotendía a todos por apuntar y la tesora